La reforma de la ley del solo sí es sí supera su último paso y esta lista va a ser votada este jueves en el Pleno del Congreso, de ahí será enviada al Senado. Este martes la Comisión de Justicia ha aprobado el dictamen de la reforma de la ley contra la violencia sexual presentada por el Partido Socialista, que cuenta con el apoyo del Partido Popular. Los dos partidos han pactado unas modificaciones. La ley de garantía integral de la libertad sexual es una muy buena ley, que supone un cambio de paradigma fiel al propuesto por el movimiento feminista y del que el PSOE no se ha movido ni una sola coma. Ni la propuesta actual nos satisface por completo técnicamente, pero señorías, hay un bien superior que merece la pena defender prioritariamente, las víctimas. En contra, los socios de gobierno Unidas Podemos que dicen esperar aún un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Cómo van a explicarle a las mujeres que lo único en lo que se ponen de acuerdo con ese partido antisistema es en recortar sus derechos? La reforma crea un subtipo dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si hay violencia e intimidación. Los apoyos habituales del gobierno creen que se desplaza así la importancia del consentimiento. PSOE y PP han aprobado también castigar la distribución de contenidos que puedan incitar a menores a cometer agresiones sexuales.